Solo una noche nada más, necesito de ti Déjame comerte, hice el dueño de ti Y llevarte al espacio Hacerte el amor, tú desnudas, solita caes en mis brazos Tócate, sedúceme mami, haciendo las poses bien Ven, bebé, la noche está puesta pa' darte lo que quieres Yo sé que a ti te gusta la maldad Ahora ponte y no te salgas Deja la tímidez que te acompaña, tú me conoces bien conmigo No estés como extraña, tu vaciones te dilatan tu mirada No me engaño esperando por ti mientras me bajo una de champaña Solo quiero una noche más, ¿qué vas a hacer? Estoy solo entre tú y ya nadie lo va a saber Mañana si quieres más te puedes perder Tu rumbo coge, viste y no vuelve Esto no es pa' enamorarse Tampoco es pa' entrar y quedarse Amor carne es casual, sin involucrarse No miras en esas dejas cuando empiezas a tocarse Los dos solitos en acción Bésame lento mientras te mojas del vacío Los dos solitos en acción Bésame lento mientras te mojas del vacío Rafa pa' pon on the mic Tócate Sedúceme mami, haciéndolas poses bien Ven, bebé La noche se presta pa' darte lo que quieres Yo sé que a ti te gusta la maldad Y ahora ponte y no te salga Tú estás buscando que te toque, que te goce Que te haga temblar en diferentes poses Nunca eres la misma después de las doce Y contigo me curo sin que repose Ahora date vuelta como la exorcita Prendemos la cama en fuego hasta que te derrita Tú eres mi malvada y yo tu terrorista Me gusta que explote como bruma cuando grita Los dos solitos en acción Bésame lento mientras te mojas del vacío Los dos solitos en acción Bésame lento mientras te mojas del vacío Chistado bebé, tócate Sedúceme mami, haciéndolas poses bien Ven, bebé La noche se presta pa' darte lo que quieres La noche se presta pa' darte lo que quieres Yo sé que a ti te gusta la maldad Ahora ponte y no te salgas Tócate Sedúceme mami, haciéndolas poses bien Ven, bebé La noche se presta pa' darte lo que quieres Yo sé que a ti te gusta la maldad Y ahora ponte y no te salgas Yo It's the movie man Yeah G-Star baby Gladpire Con el artista del milenio Rafa Pabón on the mind New Records Nexus en el beat Super Solo Mr. Klein Smash in studio Gladpire Banda Nando Hey Esta es la evolución de la música En un nuevo año